Préstame tu máquina para yo coser, yo no tengo máquina, te me echo a perder. Préstame tu máquina para yo coser, yo no tengo máquina, te me echo a perder. Préstame tu máquina para yo coser, un vestido nuevo para mi querer. Préstame tu máquina para yo coser, un vestido nuevo para mi querer. Hoy en esta serie Mujeres en el Mundo, me ha tocado en suerte ser la anfitriona de una mujer a la cual me unen lazos afectivos realmente profundos. Y además una mujer que yo admiro tan bien, digamos, profundamente. Una mujer batalladora, una mujer que empezó su lucha en aquellos tiempos en que todo era más difícil. En que la lucha no solamente era imponérsele a los demás, sino que significaba realmente un reto con uno mismo. Y esta mujer le ganó esa lucha a la vida. Esta mujer superó y ganó este reto. Vamos a pedirle que nos vaya contando a grandes rasgos un poco su vida. Para que puedan ustedes comprender después las opiniones que ella se ha formado acerca de esta misma vida que son muy interesantes. Esta fue una mujer, hija de un gran médico muy querido venezolano, en un hogar de esos que antes se les llamaba hogares honorables. Donde la palabra era un documento, donde una deuda siempre era de honor. Donde la virtud de la honestidad en una mujer era un adorno, una dama. Se educó además en un colegio que yo decía que era un cuartel, en el colegio Chávez. Donde me eduqué yo también. Esta mujer, mujer y amiga mía, que les estoy presentando, es María Teresa Costa. Bienvenida, María Teresa. Gracias, Cecilia. Y gracias por esas palabras tan halagadoras y por esta invitación que me ha causado un gran placer. A pesar de que cuando me hablaron de que iba a contar mi vida, es tanto lo que yo le he contado, que me parece temo cansar al televidente. Lo único que me consuela es que hay tanta juventud en este país, que posiblemente mucha de esa juventud nunca ha estado viendo la televisión en momentos en que yo esté hablando de mí. Ahora, todo lo que tú dices, también te toca a ti, porque si alguna es luchadora, amiga, fiel, eres tú. No, mírame, María Teresa, por lo que yo te pido que cuentes un poco a grandes rasgos tu vida. Es porque si no conocen tu vida, no pueden saber, no pueden, no puede interesarle la forma en que tú piensas hoy en día y has pensado siempre. Tú te educaste en el Colegio Chávez, junto conmigo. Sí, y una discípula del Colegio Chávez, hay tres cosas que tiene, fondo religioso, caligrafía y matemática. Tú te acuerdas las veces que a nosotros nos pusieron unos problemones que no podíamos resolver y la ortografía, eso era temible. Esas mujeres nos hacían copiar, por ejemplo, una palabra. La primera vez, mil veces, pero si reincidíamos cuatro mil, a uno se le cansaba el dedo de tanto escribir, pero salíamos preparadas. Quiero decir respecto al Colegio Chávez una cosa que se repetía con mucha frecuencia en nosotros y que me hace mucha gracia y le hace ver al televidente la clase de mujeres que eran. Si a uno, por ejemplo, se le caía el abanico y se agachaba así, le decían, cuidado al bajar que te quedas muy mal vestida. Ah, sí, sí. Cuidado al inclinarte que te quedas muy mal vestida. Sí, sí, sí. Eso con esos uniformes eran cerrados hasta aquí arriba. No, pero un escotico, pero para ellas era mucho. Bueno, entonces esta mujer que hizo todo esto, cuando tú te divorciaste, quedaste con un hijo. ¿Cómo resolviste el problema con tu vida? Bueno, es que lo primero que yo me planteé a mí misma era que una mujer a la edad que yo tenía, que era joven, y en Caracas, tenía que ser monja porque no podía vivir de los prejuicios tan terribles que había en esa época. Tanto es así que yo, por ejemplo, no iba al cine sino a la vespertina, porque me parecía que si iba a las siete, salir a las nueve de la noche era un pecado mortal y quién sabe que iban a venir de dónde venía. Me parecía a nuestra familia. Pero da la casualidad que la empresa donde trabajaba me puso unos programas para cerrar la estación a las once de la noche. Yo vivía en esa época en el Cují, entonces al salir de la planta atravesaba la Plaza Bolívar y llevaba a mi casa fácilmente. ¿Programas de qué? Programas de canto que cerraban la estación, porque en esa época yo era cantando... ¿Ya estabas trabajando tú cantando en radio? Bueno, cómo no. Yo cantaba en radio porque yo empecé en radio y después pasé a televisión. Pero lo que te quiero decir es que de una vez que yo me di cuenta de que yo regresaba a mi casa a las once de la noche muy tranquila, porque yo sabía que venía de Radio Caracas, entonces dije, pero qué tontería, ¿me estoy engañando yo misma? ¿Por qué tiene la gente que sabe de dónde vengo yo? ¿Por qué se van a imaginar de dónde vengo yo vengo de dónde vengo? Y teniendo mi conciencia tranquila, lo demás no cuenta. Entonces tú empezaste cantando, eras cantante. Sí, pero cantante clásico en el momento. Clásica, cómo no, sí, sí, está bien, cantante clásica, ya vamos a llegar a los ocho. Yo me daba la lija de cantar con Fedora Alemán, con el cuarteto regoleto. Imagínate tú, compañera de la academia. Fedora sigue cantando, es otra gran mujer. Fedora sigue, yo le alabo ese aguante a Fedora. Sí, y sigue cantando bello. Entonces eras cantante y llegaste después a ser actriz, pero eso fue al regreso. Sí, eso fue al regreso, porque es que yo me fui... ¿Tú te fuiste a Estados Unidos? Estaba cantando, no, a Estados Unidos no. Yo primero me fui a México, a México cantaba clásico, pero allá le cogí el gusto a las canciones populares de tanto ir boleros y rancheras y blues y... Entonces la profesora que yo tenía allá me presentó un compositor que me dio muchísimos arreglos bellísimos y yo le tomé el gusto a la música popular. Entonces cuando regresé de México a Caracas dio la buena oportunidad de que, la casualidad, de que Pedro Barcas tenía un programa muy bueno a las ocho de la noche. Aquí se pueden nombrar productos comerciales. Bueno, no importa, era un programa muy... Tengo un producto muy célebre aquí, popular. Y él se iba de vacaciones, y entonces Ricardo Espinas, que en paz descansa, nuestro gran amigo, ¿no? Nuestro gran amigo. Me dijo, María Teresa, ¿tú quieres tomar ese programa? Era una responsabilidad para mí. Pero como a mí me gustaba luchar, lo tomé. Bueno, fue un éxito, porque como base se me ocurrió poner un tema que era muy romántico y se prestaba para la situación sentimental que yo estaba trazando, tan cerca que estás de mí y tan lejos que te siento. Hay un mar entre los dos que solo cruza el recuerdo. Hubieras visto tú la historia que te dio la humanidad alrededor de ese tema, que fue hecho por casualidad, por la música que me gustó, pero entonces empezaron a comentar que era que yo le cantaba a mi marido, que estaba en México. Pero como todas esas cosas son buenas para el artista, pues yo lo mantuve y canté popular por mucho tiempo, y me gustó. ¿Y qué decía tu familia que ves, no solamente que trabajas en radio, sino que pasaste de lo clásico que sí era bien visto, a lo popular que no era tan bien visto? Sí, no, pero en esa época era mal visto hasta lo clásico. Y además a mí, a mi mamá le encantaba que yo cantara en las iglesias, pero como ella era tan católica, yo no se lo criticaba, pero quizás yo no era tanto. Entonces ella quería que yo cantara en todas las siete palabras y los tantumercos y las misas y todo, entonces yo le cobraba a ella. Bueno, imagínate, entonces estamos viendo aquí... Ella me pagaba 40 bolívares cada aquella, que era un realero. Estamos viendo aquí esta mujer, que su madre quería que catara el tantumergo y ella le cobraba 40 bolívares. Exacto, pero muchos tantumergos todavía. Muchos tantumergos, muchos en las primeras comuniones y todo. Exacto. Entonces esta mujer, de repente, se da cuenta que en Venezuela el ambiente es estrecho para ella, y te vas a México. ¿Y en qué época pasas a Estados Unidos? No fui impulsada, no fue tan de... Bueno, ahí no te fuiste, ahí te fueron. Me fueron. Te fueron. Pero después, vamos a dar un salto a la parte que nos interesa. Tú llegas a trabajar en Estados Unidos y tú llegas a cantar en El Chico, en Nueva York. Bueno, y con una gran suerte. Bueno, cuéntanos. Es que resulta que yo tuve de verdad suerte, porque yo iba muy optimista, como hay que atacar un problema que uno tenga. Con fe en mí misma, con música, dos cartas que me había dado Radio Caracas para la CBS y la NBC, y muchas ganas de contactar. Y unas tarjetas que te mandaste a hacer y un programa, un currículo en vivo. Claro, porque allá no es como aquí en Caracas, que tú puedes entonces introducerte fácilmente por el contacto, la relación familiar. Allí había que tener una tarjeta de presentación con méritos, para tú merecer que te dieran un contrato. Bueno, ¿y tú te acuerdas de Cuco Menéndez? Sí, cómo no. Bueno, Cuco y Luisa eran mis amigos míos, unos cubanos, para quien yo había cantado mucho en Caracas. Sí, que ellos tenían publicidad. Y entonces los encontré, ellos tenían una publicidad. Los encontré en Estados Unidos y me dijeron, vamos a que conozcas a Nueva York de noche. Y me llevaron al Chico. Y ese era un restaurante muy célebre en el Village, el barrio de los artistas. ¿Tú lo recuerdas, verdad? Cómo no, sí, muchísimo. Y ahí iban muchos latinos. Entonces me dice Cuco, que era un gran audaz, publicista al fin, y me dice, Mare Teres, si tú no quisieras cantar aquí, canta el alma llanera. Y le digo, ah, cómo no. Entonces me hablo con el pianista, la sabía, y me canto yo el alma llanera. Se vino abajo aquello, porque había muchos venezolanos. Muchos latinos también. Ese fue el origen de que yo empezara mi carrera en nightclub a los dos meses de estar en Estados Unidos. Entonces tenemos aquí a esta mujer que del tanto mergo va a cantar al Chico. Paso al Chico. Es un nightclub en Estados Unidos. Un paso largo. Un paso largo y difícil. Pero tú lo enfrentaste y además fuiste feliz en esa época. Te realizaste. Yo si tú supieras que yo soy una mujer feliz en medio de todo, porque es que yo como que quiero lo que hago. Y entonces eso es una gran cosa en la vida, si tú estás trabajando en lo que te gusta. Y tú seguiste trabajando siempre en lo que te gusta. Ah, cómo no, que ya de ahí me conecté. ¿Y cómo llegas a actriz? Después, pero no quieres que te cuente un poquito más de lo del Chico. Cuéntame del Chico. Bueno, porque resulta que lo del Chico, ahí me conecté yo, por ejemplo, con Cisnero, que me llevó a hacer el primer jingle de Pepsi-Cola para Venezuela. Y porque en esa época la ley venezolana era austera, rígida y a veces se cumplía. Entonces me dijeron a mí que cantara el jingle y yo lo canté. Ah, el primero, tú te acuerdas, Pepsi-Cola sin igual, el refresco sin rival, todo eso es mucho más Pepsi-Cola doble cantidad. ¿Tú te acuerdas de ese jingle? Bueno, pues entonces ese jingle lo hice yo allá con un gran cuarteto. Y de ahí viene, de una cosa viene la otra. ¿Tú ves? Porque entonces yo me, él mismo me buscó la forma de trabajar en las Naciones Unidas. Y yo en las Naciones Unidas doblé la voz de Madame Roosevelt, la voz de Madame Pandit. Hacía las entrevistas que hacían para la Voz de las Américas en inglés, me las daban a mí las traducciones. Y de ahí pasé al doblaje con Chucho Montalbán. Yo hice de todo en Estados Unidos. Fíjate que tú, también yo creo que en la época tuviste una buena entrada y suerte que pudiste seguir trabajando allá. Sí, tenía mucho optimismo y mucha fe en mí. Y mucha fuerza y muchas ganas de trabajar. No, y es que lo que pasa, bueno, y también no me quites mérito, chica, tenía condiciones. Ah, bueno, lo de las condiciones ya, eso se da por sentado. No, porque si a ti te dan una cosa y tú no rindes... Por supuesto, pero es que si el día que cantaste La Mañanera lo hubieses cantado mal, nada de eso hubiese sucedido. Exacto. De modo que damos por sentado que tienes una linda voz. Tú sabes que a mí me gusta jugar, ¿no? Cuando me entrevistan, así que no me lo tomes a mal. Y tú interpretas muy bien, además, las canciones nuestras, que son una cosa muy bella. Bueno, sí, a mí me gusta, es que soy venezolana, mija, ciento por ciento. Por eso es que a mí, yo creo, sinceramente, que a mí me queda grande este programa con ese título de las mujeres del mundo. Pues, ¿cómo tú? Tú eres... Venezuela forma parte del mundo, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, tú eres una gran mujer de Venezuela. Sí. Vamos, y entonces, pues, llegas aquí y eres actriz, y has sido actriz dramática. Y cómica también. Y cómica, excelente. Mira, María Teresa, en estos días se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. Bueno, ya han sido premiadas muchísimas mujeres, ¿no? En diferentes campos, no solamente profesionales, ¿no? Bueno, ¿qué opina María Teresa Costa, como mujer de trabajo, de la participación femenina en todas las actividades, tanto en las laborales como en las profesionales? ¿Qué opinas tú? Yo estoy ciento por ciento de acuerdo en que podemos ocupar todos los cargos que nos den, porque hay muchas mujeres preparadísimas aquí en Venezuela. Aquella época era mucho más dura, porque la mujer todavía no estaba trabajando en la calle, así, con... en gran cantidad, ¿no? El hombre siempre creía que, por ejemplo, la mujer se le independizaba demasiado si trabajaba en la calle, y por eso la mujer estaba un poco relegada. Yo te confieso que cuando yo salí el primer día, que no salí a cantar, sino a buscar avisos, porque yo he vendido medias, cigarrillos, de todo. Sí, yo también he vendido ciclopedia. Bueno, y cuando empecé a buscar avisos, el primer aviso que no me dieron me puse a llorar. Y no fui sola, porque me daba horror el mal rato yo sola, fui con mi hermana, ¿no? Todavía aquí en Venezuela. Sí, pero yo superé eso porque me hiciste la necesidad, tú sabes, que obliga, ¿no? Y yo tenía compromisos familiares que tenía que cumplir. De modo que yo después me puse, que me importaba mucho, que me importaba poco, que me dijeran que no me lo daban, porque volvía y volvía, y con el que tiene tenacidad logra. Claro. Pero era muy difícil para una mujer. Y si yo vendí libros y seguros, ¿y cuál es la diferencia, crees tú, que hay fuera de la diferencia de hombre y mujer, en la cual yo creo mucho que las mujeres no podemos vivir sin los hombres, ni los hombres podrían vivir sin las mujeres? Pero, ¿por qué crees tú que realmente el hombre se niega a que la mujer avance más de lo que hemos conseguido mucho? ¿Cómo no? Ahora, por ejemplo, con la ley y con el código, eso va adelante, ¿no? Sí, yo espero que sí. ¿Por qué crees tú que el hombre se niega a que la mujer siga avanzando miedo? Bueno, porque le tiene miedo, chica. Como va, se está muy acostumbrado a mandar en jefe, entonces eso es triste, delegar un mandato como el que ha tenido hasta ahora. Sí. Ahora, yo creo que la perfecta pareja es la que se compenetra, donde el hombre tampoco quiere poner a la mujer en segundo plano, sino que la ve de quién a quién, y pueden compartir en el hogar y todas sus tragedias, sus proyectos, sus sueños. ¿Qué es para ti la libertad, Maretres? La libertad es ser dueño de uno mismo primero. Tienes razón. Ser dueño de uno mismo, conocerse uno, que es muy difícil, chica, la gente no se quiera ver en el espejo, o si se ve, se engaña. No, hay que verse de frente, con los prós y los contras, y mente positiva, siempre. Marieteresa Costa siempre se ha manejado dentro del mundo artístico. Mira, Marieteresa, tú has incursionado en el teatro, en el cine, con mucho éxito, en el cine venezolano, con obras de autores contemporáneos, por ejemplo, Román Chalbó. ¿Qué experiencia, qué has aprendido tú de cada cosa que has hecho a través de tu vida? Cuéntanos a grandes rasgos eso. Bueno, chica, es que, tú sabes lo interesante de hacer teatro, por ejemplo, cine y televisión. Es que son tres técnicas completamente distintas. Pero yo diría que el teatro forma más a un artista. Ahora, aquí en Venezuela, hemos empezado casi siempre sin haber ido a una escuela. Somos puro instinto, aquí en Venezuela las actrices. Porque yo no he ido nunca a una escuela donde me enseñen expresión corporal, que es tan importante, ¿no? Aquí se vino a saber de la expresión corporal cuando vino ese inglés que dio The Flowers, ¿te acuerdas? Sí. Que se quedó aquí en Venezuela justamente para dar clases de eso. Pero uno estaba allí, yo por lo menos yo llegué a la televisión por la experiencia que había tenido como artista cantando. Pero, y me cogí un curso rápido en Estados Unidos para saber, por ejemplo, porque allá sí se fijan hasta en la clase de tela que tú usas en televisión, que no suene. Porque es muy sensible el micrófono y entonces molesta al televidente. Te tienes que preparar muy bien porque los bolsillos son muy útiles, porque las manos molestan. Y entonces tú te distraes con un bolsillo. Yo me acuerdo que Perry como. Pero te enseñan a eso. Te enseñan la técnica justamente. Sí. En todos esos detalles pequeños. Y otra cosa, cuando tú ensayas, las cosas están en su puesto. Entonces tú, pongamos, estás haciendo una telenovela, tú estás fumando y vas a hacer así en un determinado momento que te caiga a ti bien en tu texto, en el cenicero. Y sería muy útil que el cenicero estuviera ahí justamente, porque tú mides el movimiento, pero te dicen, ¿a qué va a haber a la noche un cenicero? Imagínate tú, ¿cómo se puede uno adaptar a eso? Entonces aquí los artistas venezolanos, y no me da pena decirlo porque eso lo sabe todo el mundo, son muy buenos. Porque se trabaja sin planificación. Sí, sin planificación. Sí, me lo interesa exactamente, pero a lo mejor nuestros artistas, si van a ser en televisión en un sitio donde la televisión esté planificada, a lo mejor se sienten incómodos. Pero entran por el aro. Sí. Te iba a decir justamente, nosotros hicimos televisión. ¿Te acuerdas qué tiempos aquellos con Centro del Calcaño? Inolvidable. ¿Tú te acuerdas la disciplina que nos imponía con Centro del Calcaño? Y era de memoria. Y era de memoria y vivo. Esa es otra cosa. Y te acuerdas que tú y yo éramos, en esa época, óyeme, francamente, éramos el par de viejas. Grande figura. No, no, no. Pero éramos el par de viejas del cuadro, del cuadro que eran dos matrimonios. Sí, pero era lindo ese programa. Pero yo me acuerdo que cuando yo trabajaba con José Antonio, yo salía con una enorme confianza. Porque él no se había puesto hasta las puertas. Porque te exigía, él era exigente. Sí. Y así es que se hace televisión. Porque la televisión es muy curiosa. Es una industria que debe salir al aire muy espontánea. Pero todo está preparado. Oye, María Teresa, ¿tú crees que siempre hay algo que aprender? Me interesa mucho que me lo digas a mí, porque tú y yo estamos más o menos en la misma edad. ¿Tú crees que nosotros todavía tenemos oportunidad de aprender? Yo creo que nunca se deja de aprender. Porque yo te aseguro que aquí viene, por ejemplo, Lawrence Oliver. ¿Quién no va a aprender algo de Lawrence Oliver? Ese es un hombre que ahora está haciendo, después de haber hecho tanto clásico, ahora está haciendo televisión y le va a dar un premio especialísimo por su trabajo. Porque ese es un señor actor. Porque el actor tiene que tener mucha disciplina, Cecilia, tú lo sabes. Entonces, ¿tú crees en la formación y en la capacitación? ¿Tú no crees en el empirismo? No, es que yo creo que uno mismo se prepara. El que es responsable en la vida, el chica es responsable en todo. A ti o a mí nos dan un libreto. Y entonces uno procura estar vestida de acuerdo a lo que pide el libreto. No vas a estar poniéndote con minifalda si tú estás en una selva, donde es una cosa imposible porque te vas a comer los zancudos ahí en una selva con minifalda y botas. Pero deja un trozo de pierna afuera que es un bocado de cardenales para los animalitos. De modo que entonces, ¿qué remedio te queda? Ponerte a la altura de tu papel. Un maquillaje adecuado, aunque te pongas fea, porque así lo pide el papel. Un gesto forzado, pero lo pide el papel. Entonces la responsabilidad es una cosa muy grande en la vida, que se aplica a todo lo que nosotros hagamos. Y eso es un ejemplo, porque uno si fríe un huevo lo debe freír bien, que no se le parta. ¿Y tú no crees que la responsabilidad en esta época, esa virtud, ha sufrido mucha merma? Sí, está muy lesionada. Muy lesionada. Porque aquí se quieren las cosas muy rápidas y sobre todo no hay esa responsabilidad, yo diría que no hay. En las mismas muchachas jóvenes, yo las aconsejo mucho, porque ellas llegan tarde. Volviendo a una cosa, me dice, me ha ocurrido esto, tú hablas de responsabilidad. Entonces de repente encuentras a una muchacha que tú le dices, pero bueno mijita, tú recién casada, ¿por qué tú a las ocho de la noche no te vas a tu casa, que tu marido va a llegar? Ah no, porque es una mujer muy libre. Entonces confunden la libertad. Con libertina. Con libertina. O sea, tú me dijiste que la libertad era nada más que... No, yo te puse un ejemplo de que la libertad primero tenía que empezar por uno. Ser libre uno porque uno se conoce a uno mismo y sabe hasta dónde llega, sabe sus límites y sus posibilidades. Ahora, confundir la libertad con el libertinaje es la perdición. Ahora, yo no creo tampoco que uno puede pasar una raya de que todos los jóvenes aquí son así. ¿Verdad que no? No, 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 no. Yo defiendo mucho a los jóvenes. No, yo tengo... Ah, tú eres partidaria de los jóvenes. Yo sí, a mí me gusta a los jóvenes. Yo también, me encanta. Porque los jóvenes tienen proyectos. Me encanta reunirme con los jóvenes. Yo también. Tú te enzufla vida. Yo también, también. Los viejos son raras las viejas como nosotros, ¿eh? Sí. Si entusiastas, alegas que nos vestimos bien. Porque las viejas no tienen planes, no tienen ni deseos de agradar a los demás. No sienten que tienen por venir. Bueno, nosotros tenemos por venir todavía, ¿qué te parece? Sí, tenemos por venir. Yo lo creo, yo estoy segura, segurísima y largo. Ah, bueno, es muy necesario. Volviendo un poco más sereno. Más sereno, un porvenir sereno. Claro. Pero por venir. Claro. Oye, me le interesa, ¿te gusta leer? Mucho. ¿Qué lees? Yo la de todo, porque eso me perde del ánimo que esté yo. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo Metafísica. Ah, no me digas, mucha gente. Un poquito, sí, porque tú sabes que ya... Los libros de Connie Méndez. Ay, me encantan. Me encantan. Sobre todo que ella es una mujer muy positiva. Era muy optimista. Muy optimista, muy positiva. Y además tiene un lenguaje muy claro. Yo diría que Connie tiene esa maravilla que tiene Arturo Buzlar Pietri, que puede hablarle a cualquier público, porque Arturo Buzlar Pietri es un hombre que lo entiende todo el mundo. Fíjate qué cosa hermosa. Tú estás hablando de Connie en presente y Connie murió. Yo sé. Pero hablas en presente porque ella sigue viviendo por su carácter y por su manera de ser. Y por su mentalidad. Porque ella está enseñando. Yo no sé, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero es un poco relativo a la actitud positiva que tenga el individuo. A ti te gusta Vincent Peale, ese americano. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces Connie tenía mucho de eso. He leído poco de él, pero lo que he leído me ha gustado muchísimo. Bueno, porque precisamente lo que te dice es eso. Sí. Que tú tienes que tener una mente positiva, porque si no te hundes, chica. Pero te identificas muchas veces con lo que dice también. Mira, en el campo de la cultura en Venezuela en estos últimos 25 años, ¿qué dirías tú que ha avanzado la cultura? Está mucho, muy avanzada. Muy avanzada. Es que hay de todo, chica. Aquí en Venezuela, el que diga que no hay dónde ir, está equivocado. Lo que pasa es que uno está muy en expectativa para salir a toda hora aquí por las condiciones que tenemos tan especiales, ¿no? Estamos atravesando una época difícil aquí. Sí, pero lo cual no quiere decir, pienso yo, que no tenga remedio. Yo creo que esto es una cosa un poco mundial. Yo no estoy diciendo que no tenga remedio, que existe ahorita. Y la primera que quiere que tenga remedio soy yo, porque yo no salgo de noche. Desde luego que nuestras épocas, nuestra época es completamente diferente a esta época. Pero danos un poco, una opinión acerca de la adolescencia de hoy, la juventud, la familia. ¿Qué ha dejado en ti la educación de tu casa? Que me figuro que ha debido ser exactamente igual a la de mi mamá y mi papá, a la de tu familia. Fue muy feudal, mi educación fue muy feudal. ¿No de no? Yo no, no. ¿No se le respondrías a mi hijo? Yo canté, a juro, porque mi papá no quería que yo atravesara la calle porque era una señorita ya. Y no podía ir a la Academia Nacional de Música. Y tuve que valerme que mi hermana me llevara y después, entonces ella se cansó y yo me iba sola, ¿no? Pero no me dejaban. Eran muy apretadas. Yo creo que tú quizás tuviste un hogar más... A su acto es muy apretado también porque yo era huérfana de madre y papá, ante la responsabilidad de las hijas, fue muy duro y muy celoso también. Bueno, a mí me quedaron muy feudal, de tal modo que yo no estoy de acuerdo con esa prensadera, porque eso es lo que despierta más bien un espíritu combativo. No es bueno. Hoy en día la comprensión es lo que a mí me gusta, chicas. Antes no se ocupaban de tu alma, de lo que tú sentías, cómo querías, cómo te iban a encauzar, quién eras tú para rodearte, para despertarte la imaginación. Porque a los niños hay que despertarles la imaginación también. Ellos la tienen, pero tú tienes que ayudarlos a despertarles intereses a miles de cosas. ¿Tú crees que las parejas de hoy en día se ocupan más de eso? Muchas sí, porque hoy la psicología se ha impuesto. Y la gente entonces está pendiente de esas cosas para llevar el hijo como debe ser. Y las escuelas mismas tienen sistemas distintos a los de nosotros. Entonces son las parejas más jóvenes. A nosotros eran palmetas. Así, palmetas y arrodillados en el suelo. Con sangre nos metían las cosas. Hoy en día con comprensión. Bueno, la letra con sangre entra, decían antes. Pero hay reuniones de padres donde cada cual les pone su punto de vista, cómo se deben poner de acuerdo para que los niños sean más felices. Hoy en día los padres ayudan a los hijos a ser felices. No te digo todos porque ninguna regla se puede generalizar. Pero yo encuentro que ahorita hay comprensión entre padres e hijos. ¿Y dónde hay parejas jóvenes? Las parejas jóvenes son, mijita, hacen de todo. ¿Qué crees tú de la planificación familiar? Me parece muy indicada. Porque es un absurdo traer seres al mundo para que pasen trabajo o para que salgan enfermos o algo. No, la planificación familiar es una cosa muy inteligente. ¿Qué piensas del matrimonio? Muy difícil. Es difícil llevar adelante el matrimonio. Muy difícil es el matrimonio. ¿Y de qué manera, Benetresa, crees tú que es la forma, muy por encima, por supuesto, porque no hay reglas para nada, que se debe para conseguir un matrimonio armonioso? Aguantar mucho. Aguantar mucho, aguantar mucho los dos. Los tuyos aguantan. Los dos, los tuyos aguantan. Los tuyos aguantan. Bueno, chica, no, es que lo mío no. ¿Y comprensión? ¿Qué hay? Que si no hay una comprensión absoluta, se tienen muchos roces y hay que disimular y hay que pensar también en los hijos. Pues ya ves, los hijos sí son una cosa que frenan un poco. Hoy en día, ¿no? Hoy en día la gente tiene hijos y todo, pero se divorcia rápido, si no le combina. El divorcio es un mal necesario, creo yo. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Bueno, chica, porque si tú vas a ser, tú estás joven y tú te casas y te equivocaste, haces todo lo posible por allanar las dificultades y no lo logras y ves que estás peleando contra la pared, yo no veo mal que se divorcen. ¿No crees que falta amor? Porque el que ama aguanta. Hasta que llega el momento en que, claro, que no hay amor que aguante ciertas cosas, aquello de que porque te quiero te aporta. Porque el amor es frágil. Sí, pero hay poco, debe haber, hay poco amor en el momento en que las parejas se juntan, debe ser que hay poco amor. Porque ya después que hay un hijo, por cierto, ¿qué es para ti un niño, Mere Teresa? ¿Qué es para ti un niño? Un tesoro. Inexplotado. Todo depende de lo que tú hagas por él. Ahora, es indudable, Cecilia, que nosotros, por ejemplo, no podemos educar a un niño ahorita, como lo hubiéramos hecho cuando estábamos jóvenes, si nos hubieran educado a nosotros. Porque yo reconozco fallas en mí como madre. Yo también. Ajá. Que quisiera volver para atrás, pero no hay tiempo. No, eso ya no se puede. Pero eso no es culpa mía. Yo al principio me atormentaba, pero es que eso viene, es una cadena. Por ejemplo, los niños que están naciendo ahora van a ser muy distintos a sus padres, porque la evolución es grandísima. ¿Qué es para ti el aborto? No, no me gusta. Sin embargo, es como el divorcio, un mal necesario a veces, porque no se puede pedir. ¿Tú crees que, por ejemplo, una mujer pobre que tiene 15 hijos no debería abortar, chica? En el caso de que... Porque ahí lo que debía haber es la planificación familiar. ¿De educación? Pero como no conocen de eso, es una cuestión de educación. Si no la educan, no sabe de eso. Y entonces sigue teniendo hijos, 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 no sirve. En un caso de eso, una mujer enferma con rubiola tiene que abortar. Hay cosas necesarias, hay ocasiones que son necesarias. Si legalizan el aborto, ¿tú no crees que la paternidad sería aún más irresponsable? Pues claro que sí, claro que sí. Aquí la mujer hay que admirarla, porque la mujer es la que lleva el timón de esos desastres que hacen muchos hombres sin generalizar. Y entonces les echa la cuesta de ellos y tienen que dejar a los hijos y trabajan y los cuidan y cuidan al hombre. Y el hombre las deja y vuelve. Las mujeres aquí son muy valerosas, la gente pobre es muy valiente. ¿Qué es para ti Venezuela? Ay, mi patria. Mi patria querida, con todos sus defectos la adoro. Y por eso es que me duele lo que pasa, ¿no? Porque justamente me llega muy profundo. Yo soy venezolana, chica rajada del guarataro casi. ¿Qué te dio Venezuela? Yo nací en el esquino del Cristo. ¿Qué te dio Venezuela? Muchas cosas me ha dado. Un hijo como base, ¿no? Y también ese sentimiento patriótico que tengo yo. Yo no lo puedo explicar, pero es que a mí me parece lo de aquí muy bueno. Tan es así que yo viajo y viajo y estoy loca por llegar otra vez. Bueno, esta es María Teresa Costa. Y esta es Cecilia Martínez, mi querida amiga. Gracias, María Teresa. Por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera. Despedirme no quisiera, porque no encuentro mal. María Teresa Costa es uno de los seres más representativos del quehacer nacional de aquellos lejanos años 30 y 40. Siempre preocupada por el resto de los compañeros, por los demás artistas. Nos enseñaba de repente cómo hacer una pausa, en qué momento debíamos decir los parlamentos, para que las escenas salieran realmente, como decimos nosotros, redondas. Ella es como un pilar muy fuerte, que siempre vamos a tener todos los demás actores para apoyarnos cuando sintamos que la vida no es difícil. Ese día me habló de lo difícil que era esta carrera, lo importante y con la seriedad que debíamos hacer. El verdadero artista, como lo fue María Teresa Costa, nunca muere. María Teresa Costa es y seguirá siendo María Teresa Costa una de las personas que a nosotros los jóvenes nos llenó muchísimo. María Teresa Costa permaneció durante toda la década del 40 cantando con extraordinario éxito en el Chateau Madrid de Nueva York. Y ella se reincorporó a la escena venezolana cuando regresó en los años 50 a su país y estaba comenzando la televisión. Cuando yo llegué aquí hace 20 años atrás, una de las primeras maestras de uno de los seres humanos más bellos que he visto y he tropezado en mi vida era la cara de María Teresa Costa, siempre con una sonrisa, con una vitalidad enorme, con unos deseos de ayudar a todo lo que estábamos empezando. Yo entré en el canal en el año 71 y tuve la suerte de aprender muchísimo de María Té. Aparte de eso, compartíamos una gran amistad. Siempre nos íbamos a su casa un grupo de muchachas jóvenes en esa época, como era Carmen Julia Álvarez, Raquelita Castaño, Marisela Berti. Y ella tocaba el piano y nosotros cantábamos. ¡Pues ven de pie, mi hijo, que venga! ¡Corre, va y vuelva, vieja bruja! ¡Rosalba! ¡Rosalba! ¡Es la única que me quiere en esta casa! ¡Ay, Rosalba! ¡Rosalba! ¡Rosalba! ¿Por qué gritas así, mamá? ¡Me medicina, filho! ¡Me medicina! ¡No puedo vivir sin ella! Vas a morirte si sigues tomando. Aquella magistral interpretación que hizo de Mamayina en la telenovela La Usurpadora y en la que tuve la satisfacción, el placer y el honor de compartir con ella responsabilidades interpretativas. Compartí tantas novelas con ella como La Usurpadora. La Usurpadora eran casi mis comienzos y hacía una enfermera y gracias a ellas como a tantas figuras de la época pude aprender no solamente muchas cosas de la actuación sino a tener una gran responsabilidad y un gran respeto para las primeras figuras porque Mariaté era una primera figura. Señor, la sede está servida. ¿Están todos mis hijos? Sí, señor. En un momento estoy allá. Sí, señor. ¿Está mal? Felicia, ¿dónde está el viejo? En su oficina. Ah, sí. Bueno, entonces voy para allá. Espérate, creo que este es el momento propicio para hablarle de mi auto de carrera. ¿Vas a comprar un auto de carrera? Ay, mijo, ¿y eso no es muy peligroso? ¿Por qué va a ser peligroso? Cuando se sabe correr con un bólido de esos como lo sé hacer yo, pues no hay peligro ninguno. Mira, después que compre el auto, que me imagino que será hoy o mañana, porque me va a decir que no, entonces te voy a enseñar a manejarlo. ¿A mí? No, mijo, que va. Déjate de ilusiones, yo quiero morir en mi cama. A ver, a ver. Para la mujer más linda de Macuto. A ver si alguna vez te fijas en mí. Un admirador. ¿Un admirador? ¿Ay, quién será? Digo yo, ¿y no serán esas flores para usted, segurita Valentín, eh? Pero me está diciendo, Felicia. ¿No ves lo que dice ti? Para la mujer más linda de Macuto. Estoy muy agradecida a la vida de haberme encontrado a un ser humano como María Teresa, que me dio la mano y que nunca más la voy a soltar. Te quiero mucho, María Teresa. Siempre fuiste esa amiga y esa compañera que jamás olvidaremos. No sé que lo vas a saber. ¡Eugenia! ¿Cuál es el regalmecio? ¡Pero es maravilloso! Yo tuve el gran honor y el privilegio de trabajar con María Teresa Costa, tanto como compañero de ella en actuación, como... como en exteriores. Yo la dirigí muchas veces en exteriores. Cada familia tiene algo que calla. Por eso es familia. Pero mientras vivas en esta casa, tú eres mi hermana. Porque así lo quiso Juan Vicente. Y si no, te vas ya a Rubio. O te meto de pata y cabeza en Puerto Rico y no vuelves. Y te vas con tu hija y no vuelves. Perdóname. No es, María Cara. Te estoy pidiendo que firme un papel delante de un cura. Que sus hijos sean legítimos. Porque a ti hay que hablarte de gritos para que entiendas. No se va a casar contigo porque se cansó de que te metieras en su vida. Y la otra manda. Yo quiero que tú entiendas que la otra manda. Mira, todo lo que es él me lo debe a mí, cipote. Me lo debe a mí, a esta que te lo está diciendo. Cuando estábamos más allá de Cucta, en la hacienda, el compadre Cipriano le dijo que había llegado la hora de invadir y quitarte la silla al cipote de Andrade. Y él se volvió a mirarme. Y yo le dije, vámonos. Y así fue siempre. Porque si no, habría terminado en un pulpero y no el benemérito como el sol. María Teresa. Tengo un bello recuerdo de María Teresa. Yo creo que fue muy importante dentro de mi carrera. La primera novela que hice en mi vida fue Resurrección con Marina Bauras y Raúl Amundaray. Y mi primera escena fue con María Teresa. Estaba tan nerviosa. En esta primera escena, en Resurrección, yo entraba y me encontraba a María Teresa que cuidaba a Raúl Amundaray. Y entonces la empujé y le decía, ¿dónde está Diego? Y ella me metió una cachetada. Mi primer parlamento fue... Bastante me rebajo viniendo hasta aquí para que encima te me niegues, Diego. Todavía me acuerdo. Perdí la carta, la carta que me dejaste con el padre Peralta y no sé qué decirle. La vida dirá. La vida siempre viste. Pero, ¿qué pasó, Andrina? ¿Qué pasó? Ay, mujer es una hiena, mía. Mala entraña que tiene. Mala como ella sola. Increída como ella sola. Mala persona como ella sola. Pero le hablaste de Eugenia. Ay, más vale. Más vale que no lo hubiera hecho. Mira, fue como si le hubiera mencionado el demonio, mía. A ver, María. Sí, sí, hasta presa. Me quería mandar. Y me caí. Me hice daño. Ay, y no te digo las palabras que me soltó porque, mira, ¿pa' qué vamos a estar recordando amargura? Y te digo que te traigo a esa muchacha para que se quede a vivir aquí con nosotras y para siempre. Pero ella, ¿dónde ella está? No está bien. Porque a lo mejor no quiere venir. Ni se acuerda de mí. Mira, mira. Ella, ¿está bien dónde está? Pues, es una casa bien bonita, ¿no? Pero aquí va a estar mejor porque aquí nosotras le vamos a dar amor y el amor siempre llama, ¿ah? Esta escena que ustedes acaban de admirar fue una de las últimas oportunidades que tuve de trabajar al lado de una gran actriz, María Teresa Acosta. Me conmueve hablar de ella por lo que su recuerdo significa para mí. Pero queden mis palabras como un sincero y afectuoso homenaje de lo que yo siento por la figura que fue María Teresa. El destino te ha mandado a mi casa. Tú serás el instrumento para vengarme de la loba. Jamás me imaginé que me iba a hacer feliz verte allí. Por eso precisamente vine. Para darte gusto. Ah, caramba, pero... Qué gentil de tu parte. Pero me imagino que ya sabrás que soy la dueña de todo. No, que Rubí me lo cedió todo. ¿Y qué? Ah, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué te gané la partida, querida? Bueno, el último trabajo que ella hizo, la última novela, fue donde yo tuve la oportunidad de trabajar con ella, que fue Rubí Rebelde. En Rubí vivimos momentos muy especiales porque ella era una persona muy especial, con un sentido del humor, con una espontaneidad, con una sencillez maravillosa. Por ejemplo, hay una anécdota muy linda que siempre nos llamaba la atención porque ella hacía el papel de un fantasma que siempre me atormentaba, atormentaba el personaje que yo hacía. Y ella era monísima y jamás se permitió salir mal arreglada ni repetir un vestido y sus collares que eran, que tenían maravillas de collares y de zarcillos y atuendos muy, muy lindos, de mucho gusto. Entonces ella decía, bueno, fantasma y todo, pero linda, hasta lo último. Ahí está Nelson Miranda, digno hijo de la loba. Trabajando en Rubí Rebelde, una de las cosas que más me emocionaron fue el hecho de ser el nieto de la señora María Teresa Costa. Un ser con unas cualidades increíbles, con una magia, con un mundo de belleza. Podría dejarle todo a Virginia pero sería como dejárselo a ellos y eso no, no. Mi fortuna se la dejaré a otra persona y si ellos quieren disfrutarla tendrán que humillarse ante esa persona. Se tendrán que humillar. vine a confesarme, padre. Pero me hubieras avisado y hubiera ido a tu casa. Es que yo quiero que sea aquí en la iglesia. Yo sé que Dios está en igual a todas partes y aquí está un poquito más. de verdad quiero confesarme, padre. Vine a contarle un gran pecado. ¿Qué cambia ahí con tu hermana? Mi hermana está en la capital. Está hablando con una persona muy importante. Una persona que tiene que ver con ese pecado que voy a confesarle, padre. ¡A la niña! ¿Y a quién más fue? Alabado sea el señor. ¿Y dónde la encontraste? Ah, bueno, la encontré en una casa, ¿no? Una casa bien linda. Está viviendo con una familia que la quiere bien. Pero le hablaste de mí. ¿Le dijiste? Sí, le dije. Le dije que tú querías verla. Claro, al principio no se acordaba mucho de ti pero yo le hablé, mi amor y... ¡Ay, qué alegría! Perdón, mi amor, qué alegría. ¿Y por qué no me la trajiste? ¡Ay, mi cielo! Porque ya tiene su compromiso, pues ya tiene su trabajito. No le es fácil venirse rápido para acá, pues. Pero un día de esto yo te la traigo y se va a quedar aquí con nosotros y por mucho tiempo. La misma Virgen María. ¡Ja, ja, ja! Por los caminos de Aragua y a las cuatro de la mañana se oye una punta de ganar que viene desde las sabanas el puntero en capotar cantándola va llevando porque tal vez se no entiende si se lo dice cantando porque tal vez se no entiende si se lo dice cantando La lavandera en el río y el jardinero regando el albañil en su andamía todos cantan trabajando Los muchachos de mi pueblo todo el día andan silbando Ya por el mundo se viste Venezuela habla cantando Ya por el mundo se viste Venezuela habla cantando El que nace en Venezuela Ya lo vamos preparando Y al decir venezolano Ya lo dice uno cantando El secreto compañero Es algo muy personal Que arrullamos a los niños con el himno nacional Que arrullamos a los niños con el himno nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!